La muerte del periodista mexicano Javier Valdez de la que había sido acusado y culpó a los hijos del capo de su asesinato por la ética profesional del reportero. Durante el interrogatorio de la defensa ante la Corte Federal de Brooklyn, Nueva York, López rechazó las acusaciones que lo relacionaban con la muerte del fundador del periódico Río 12 y aseguró que su deceso respondía a una disputa personal entre López y su hijo, Minilic, y los hijos de El Chapo, Iván y Alfredo. Estoy confundida pensé que era una relación seria, exdiputada a El Chapo Los hijos de El Chapo. Ordenaron la muerte López asumió que fueron los hijos del narcotraficante mexicano quienes ordenaron la muerte porque Valdez reconocido y prestigioso periodista de Sinaloa, decidió seguir adelante con la publicación de una entrevista con él, en la que criticaba abiertamente a los vástagos de su jefe, con quienes estaba en guerra. La entrevista venía a ser una respuesta a un artículo anterior, ordenado por Iván y Alfredo, según López, en el que se criticaba con dureza a Minilic, definiéndolo como patético, bueno para nada y aspirante a narcotraficante, eres tú, agente de la DEA narra captura de El Chapo en Mazatlanen. Respuesta, López que estaba preso en esos momentos, concedió una entrevista al periodista, donde detallaba una emboscada que supuestamente damasó, había hecho a los hijos del Chapo, y a Ismael, Mayo, Zambada, colíder del cartel de Sinaloa, que supuestamente terminó, herido. Llamaron para detener la publicación los hijos de El Chapo se enteraron de esto y llamaron a la casa editorial para forzar la publicación de una pieza crítica con Damaso López y su hijo. Sin embargo, el periodista, siguiendo su ética profesional, decidió seguir adelante con la publicación, lo que según el testigo habría supuesto su asesinato. El Chapo, pagó soborno de 100 millones de dólares a Peña Nieto, testigo, nunca lo conocí personalmente y no tuve nada que ver con su asesinato, afirmó quien fuera la mano derecha del Capo, que también declaró que tanto su hijo como él, son inocentes, de la muerte del reportero, puesto que ambos estaban presos, pero que no vio, quien apretó el gatillo, ordené asesinar a los antiguos sicarios de El Chapo. Damaso López negó haber matado a nadie personalmente, sino que solo mandó las órdenes de asesinato de algunos de los antiguos sicarios de El Chapo, como, barbarino, negro, no es mi costumbre, matar a nadie, dijo, aunque sí ordenó matar a algunos adversarios, eso se dio en algunos casos, he hecho cosas malas, reconoció. Para después continuar con que todo fue por órdenes de su patrón, El Chapo, a quien aseguró querer, hemos tenido muchos años juntos y en mí ha nacido un afecto muy especial, niega conocer pago de soborno a EPN. El abogado del Chapo, Eduardo Valarezo, también inquirió al testigo acerca de un supuesto soborno de 100 millones de dólares a un político mexicano, en clara referencia al presunto pago que habría recibido del narco el expresidente Enrique Peña Nieto. López negó. Conocer el asunto. No podemos juzgar sin pruebas. AMLO sobre soborno del Chapo a EPN el interrogatorio de la defensa. Continuará la mañana de este jueves, después de que hoy López incriminara a la esposa de su ex patrón, Emma Coronel, en la organización de la operación para liberar al capo de la cárcel en 2015.